Muy buenas, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a ver de forma muy breve cómo podemos desinstalar e instalar las partes que nosotros queramos de un juego. Para ello, por ejemplo, vamos a tomar de muestra el juego Halo Infinite que tenemos aquí. Imaginaos que queréis desinstalar la campaña porque ya os la habéis pasado y queréis solo mantener el multijugador y así ahorráis en memoria. Pues lo que tenemos que hacer es ponernos encima del juego, ¿vale? en vuestra biblioteca, le dais al botón de las cerrallitas y aquí os vais a administrar juegos y complementos. Una vez que estáis aquí, como veis, podéis desinstalarlo todo o pulsamos sobre el juego, administrar la instalación y el almacenamiento interno y aquí seleccionar lo que queramos desinstalar. Por ejemplo, yo quiero desinstalar la campaña como habíamos dicho, pues pulsaría aquí y le daría a guardar cambios. Y con esto, ahora veis, se está actualizando el juego. Estamos actualizando el Halo Infinite. Lo vamos a dejar así porque con esto lo que estamos haciendo es desinstalar la campaña. Ahora os voy a mostrar cómo podéis instalar solo una parte, la que os más interese de un juego. Por ejemplo, vamos a ir al Game Pass y vamos a ver el Call of Duty. Para ello nos ponemos encima del Call of Duty, usamos el botón de las tres rayitas, le damos a tarjeta de juego y aquí nos vamos a la derecha. ¿Veis que pone jugar? Porque yo tengo ya una parte instalada y a la derecha donde sale el mando con, digamos, con la ruedecita esa. Le dais a administrar. Y aquí, pues, podemos seleccionar lo que queramos instalar. Por ejemplo, yo quiero instalar, no me interesa el multijugador y me ahorro 44 gigas y me instalo solo la campaña. Porque yo no voy a jugar al múltipo. Le doy aquí y le doy a guardar cambios. Y pasará igual que con el Halo. Actualizar ahora. Y ya se estaría actualizando. Vamos a ver cómo ha quedado el Halo Infinite para que veáis que se ha desinstalado la campaña. Os lo voy a mostrar. Para ello iríamos a administrar juegos y demás. Y como veis, ya no pesa 111, que pesaba antes. Ahora solo son 77. Si pulsamos sobre él, administrar la instalación en almacenamiento interno, pues, como veis, sale instalado lo que es el multi, pero la campaña no. Si queremos volverla a instalar, pues, pulsaríamos sobre ella y guardar cambios, ¿vale? Y se volvería a instalar. No hay más historia. Así que nada, espero que os haya quedado claro. Si tenéis algún tipo de duda, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.